Como estamos amigos de Recati Pesca, que tal señores, como se encuentran señores, como estas linda gente, pues siempre deseándole todo lo mejor amigos, pues miren señores fíjense que tenemos un amigo que quería echarse la pie con nosotros tenemos un muchacho allí que en algunos videos anteriores allí lo vieron el señor Guajinay, miren que se vino para Garita Pagnera y lo peor señores, que miren que él trae un trasmayo señores le trae una red de la que nosotros ocupamos allí para pescar allá en el lago con él, que lo prestó, así que señores, allí van a ver si las redes de él cautiva para agarrar muchos pescados señores, o no, langosta, porque él piensa que vio unos videos de Recati Pesca y dice que hay una granja de langosta que vamos a sacar y me dijo, mira siete mares, yo voy a llevar un trasmayo, voy a ir a pescar con ustedes y fíjense que yo no le creía señores, pero como les voy a decir una cosa a los amantes de la pesca a los que les gusta la pesca, ustedes saben que si a una frontera les toca ir a pescar ahí se van a pescar con sus cañas, sus redes, con lo que sea, y me dijo, me ha gustado esa pesca de las langostas, así que voy a ir con ustedes, así que señores, ahorita viene pendiente señores, porque con sus redes, con sus trasmayos, a ver que cae, vamos a llevar también las redes de nosotros, miran ando un sombrerito que por ahí me lo, me lo, me lo, me lo ayer tirando en la playa, ahí lo tenía en la casa, y señores, así que pendiente con el señor Guajinay, la pesca de langosta que puede caer, ojalá la vez pasada uff, caeron unas animalas grandes señores, grandes, y otra cosa también que les quiero decir que en esas redes, lo demás que cae, la jaibita y lo demás que miran en las redes, que lo venimos a sacar aquí a la orilla, pues eso todo se ocupa, nosotros no aventamos nada, todo, todo se ocupa para la mariscada, el cangrejo, la jaiba, todo eso señores, se ocupa ahí, así que señores, pendiente ahí de la, de la pesca que podamos tener, y ahorita aquí está el señor Guajinay, señores. Señor Guajinay, con todo, con todo, se trajo las, se trajo las redes, nos pedimos una para que nos acabe ahí, y no tiene miedo que saque solo las tiraderas, y las tiraderas vamos a sacar de marimil, señor Guajinay, yo estaba viendo esta clase de redes suyas, fíjense, ojalá, fíjense que, estas redes, miren, esta es la red que él trae, miren señores, es una malla, es puro pelito de gato, es una malla 4, 4 Eva, malla 4, pero es bien delgadita, posiblemente que, miren, él nos dijo, será que mis redes furulan ahí, así que, ojalá que le furule las redes, señores, ojalá que le furule las redes, señor Guajinay. No, pues sí, pero no creo que caiga un par de langostas en sus redes, señor Guajinay, no creo, pendiente ahí en el video, a ver si sale, va, cabala, y más adelante, un saludo ahí para la sirena, le mando un saludo ahí a la sirena, yo, pues, miren, señores, y aquí tenemos también un suscriptor, está en la base Caibil, está disfrutando con rescate y peca, señores, saludos para su esposa, que lo va a ver en este video, oiga. Gracias, gracias, es un honor estar con ustedes acá, bueno, primera experiencia, pues, de andar ahí adentro en la lancha, no va a ser que me ahogue, va. ¿Hasta dónde, hasta dónde, qué parte de Estados Unidos viene, hermano? De Long Island, Nueva York. Long Island, mándale un saludo a toda la gente de Nueva York allí. Sí, claro, por supuesto, siempre decirles a todos ellos de que esto es una bendición de llegar aquí a la base Caibil, nos han recibido de una manera extraordinaria, o sea, una playa sana, tranquila, una playa muy calidad, donde usted puede ver toda la pesca personal, puede ver que todos ellos aún le pueden dar todos los tours que usted lo necesite, pero déjeme decirle algo, aparte de eso, pues, la tranquilidad de esto no tiene precio. Sí, es. O sea, todos los que venimos de Estados Unidos, de Europa, de otras partes del mundo, hey, diáporas salvadoreños, vengan a visitar rescate y pesca aquí, la base Caibil, en Carita Palmera, se lo recomiendo, aquí estoy yo, apenas acabo de llegar, me iba a ir ahora, me voy a tener que ir hasta mañana, que no quiere decir que esto está bueno. Es una chulada, va? Sí, calidad, calidad. Pues, señores, ahí, lo vamos a llevar, igual a usted que ha venido aquí a la playa de Carita Palmera y a visitar a los demás, las demás sirenas ahí. No, pues, sirenas cascabeleras, le digo yo. A cascabeleras, le digo yo. Sí, porque las sirenas, usted dice sirenas, pero ¿qué es lo que pasa con el cascabel? ¿Ves que suena el chinchin? Por detrás viene el chinchin. Entonces son sirenas cascabeleras. Oh, sí, dijo Chilillo. Oh, sí. No, calmate. Pura uva. Pura uva, mami, dijo Randy Alonso, subando láser. Y chiquilla de humo. Y chica de humo. No sé cuándo tú te vas. No, pues. Ustedes ya está bailando. No, ya. Ustedes ven el video así que se mueve un poco. Sí, ya. Ya ando echándome la movida. No, pues, señores, un gusto. Otra cosa. Otra cosa, señores. Vamos a ir a dejarla. No muy adentro. Estas pescas ya se hacen algo a la orilla. No se metan muy adentro uno. Andan manchas de jureles, tal vez. Tal vez, tal vez. No les doy ahí seguridad. Vamos a ver si tiramos la caña ahí un ratito. Porque vamos a... En lo que tiramos las redes ahí, de ahí nos podemos apagar con la caña. Así que pendientes, señores. Señor Guaynay, ya me va a meter humo. Ya me huela tres dientes de la placa. Acá aquí está o de más suelo. ¿Tú, hombre? Para allá adelante, a la izquierda. ¿Ah? Para allá adelante. ¿Tú, hombre? ¿Tú, hombre? Sí, me huela. Se mojó, me huela. ¡Eh! ¡No te cocinó! No te va a caer en gasolina. ¡Pedialo! ¿Tú, hombre? ¿Tú, hombre? ¿Tú, hombre? No, pero no. ¿Tú, hombre? ¿Tú, hombre? ¿Tú, hombre? No te lo esperabas, ni va con las mojones? ¿No te lo esperabas vos, esta madre? No, hombre. No, no te lo esperabas. ¿Tú, hombre? ¿Tú, hombre? ¿Tú, hombre? Sí, sí, sí. ¿Ves a creer? Pucha, qué grande. ¿Tú, hombre? ¿Tú, hombre? No, no voy a meter la pescadeta. ¿Ah? No voy a meter la pescadeta ahí. Hágalo, para allá de ahí, le digo. ¿Para dónde, pues? Ahí hay un agujito ahí delante. Ahí, métala. ¿Tú, hombre? ¿Tú, hombre? ¿Tú, hombre? ¿Tú, hombre? ¿Tú, hombre? ¿Tú, hombre? la marca real tiramos hacia este lado, puede hacia este lado que lo regaló el señor Buter que está en una red, está allá en la juanquilla ya explicaste vos allá creo no, no, no si te ves ya creo que ya explicó, así que está la red que está viendo si está en magas ahí allí a ver lo que sale a ver iba a venir otro allí pero le pongo un accidente señor porque no pudo venir tal vez hay una foto allí y se la dejo allí de que es lo que pasó no 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 Aquí si se mueve nada como era la marguna. Ahí va buscando ya para abajo ya. Que andamos en la lagunita de agua. Ahí va la ruedita y hace. No, yo creo que la red salió. La otra red fue la que salió. No, no. No, hombre. Aquí se pone mareado uno. Aquí si se marea uno le... ¿Se marea? No es nada. No es nada como... Era mareado pues no, pero... La gente que no... Ya está acostumbrada. Sí, porque... No, pero ya una media hora que hace aquí no mareo también yo. Aquí si se mueve uno... Sí. Así que ahí vamos, ahí vamos. Miren, ahí ya casi atardecer ocultándose. Está un poquito picadita la marea. Miren, aquí tipo como cuando está montando el tour reciente más o menos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el montante de pedazos o una puteta? Tres o uno. De 200. No, como de 150 metros. Pero para dar una pared de langostita bien que sale allí. ¿Suficiente, señor puteta? Suficiente. Es un montón. Es una red normal de las otras para pescar. ¿Quién puteta? Pero aquí que no es solo arena con loco abajo. Bien. ¿Y ahí? ¿Ahí anda la lámina? Ahí anda caminando. Ahí anda caminando. Y como esta red queda acostadita. Me hace el plan. ¿Y aquella cómo va a quedar en puertita? La vamos a ver. Ojalá no pague el lazo toda a la red de aquella. ¿Ah? Ojalá no pague el lazo todito a la red. Trabajo. Vamos a pasar de ver. Me va a tocar que estarme tres días aquí por estar desmaneado tantas redes. ¿Y el puteta? ¿Qué es lo maniado? Llego con vueltas. Llevala. Llego con vueltas. Aquí sí se mueve esta lancha, señores. No es nada como en el lago, en el lago. Bueno, aquí también es calidad de andar, pero es diferente. Bueno, es diferente. Sí, bien, 100%. Pero también aquí es un lujo, ¿no? En esta agua cristalina. Para que vean la suerte de que cargamos, ahorita vamos a tirar la caña y vamos a agarrar los pescados. Señor, ¿y usted qué hace? Aquí es midiendo la caña de lancha. Está 10 brazadas. ¿Cómo 10 brazadas está de dónde? ¿Aquí no andamos? No, no andamos. Estamos algo cerca. Aquí hay una bandera también, señor Putesco. La bandera del pirata del Caribe. ¿Qué le dio a traer sus redes para acá? ¿Usted vio algún video de la langosta? Bien, estamos viendo los videos que le estuvieron pegando a la langostina y pues platicamos con ustedes y dijeron que me trajera una si estaba dispuesto a no sacar ni la tiradera. ¿Qué le trajo las redes? ¿Mujarreras que tienen allá? Sí, las para agarrar butetas. Ajá, una butetera. Aquí creo que, como dicen ustedes, nosotros allá le llamamos la pita y el plástico. La pita y el plástico. ¿Pero ustedes le dien tiradera? Tiradera, caballos. No, pues está, no, pero que tal hay un par de animales de esas, pues las comer en salpicón o en alajillo ahí, un par de langostitas. Mañana las vamos a probar a veces, ¿cierto? No, fíjense que últimamente ya he estado viendo dos mareías, tres mareías que le pegamos ahí un puñito de langostas y estaban bonitas a pesca. Chula, chula estaba pesca. Sí, bonita la pesca. Sí, bonita. Sí, como se mira la reventazón allá en la bocana. Pues entonces tiramos la caña y salimos para esperar hasta mañana. Así es, entonces señores, ahí que estamos, no olviden compartir, dejar su like, suscribirse al canal para el señor Buteta. Y si agarramos pesca, pues, ahí lo vemos ahorita.